¡Acompáñenme! Vamos a ir a recoger al envoltorio de la escuela Y le vamos a dar la sorpresa con este sándwich A la chiquilla, no, porque no fue, ahí está No se siente bien, ahí está de melolengo Pues la verdad que le estando haciendo un sándwich huevón Mira, así, a este ya le puse la carita y el hocico, mira Y como allá en el tiki-taki se escogieron Que querían lonches de colores, pues ahí va, mira Aquí tenemos los azulillos para el envoltorio Y acá para la chiquilla melolenga, mira, melolenga Y a este melolengo ya le puse los dientes, los tiene chuecos y podridos, mira Ahí no, melolengo Quedó los dientes podridos para el envoltorio Yo no tenía ganas de cocinar Y acá el de la chiquilla, mira Ay, qué chulo les va quedando Yo también tengo derecho a no cocinar un día, pues esta Melolenga, ahorita vengo, voy por el envoltorio ¿Cómo te sientes? Patito bien, ay, melolenga A correle que ya es bien tarde Y el envoltorio va a estar bien enojado, ahora sí Y la gorra de firulais también viene Y ahí viene mi envoltorio, ya viene tarde la gorra de firulais Dame la mochila, para que no vayas ahí cargado Yo te ayudo ¿Qué, Edi? ¿Cómo te fue a la escuela el envoltorio? Bien, hay envoltorio Bien, hay envoltorio ¿Y Elizabeth? ¿Cómo le fue a Elizabeth a la escuela? Bien, Elizabeth Muy bien Ay, la amiguita de la melolenga ¿Estabas enojado porque vine tarde por ti? No No, hay envoltorio, vámonos ¿Vas a trepar ese árbol? Vámonos, no te trepes Ándale La verdad que yo pensé que se me iba a armar con el envoltorio Que iba a estar bien enojado Pero no, mira, te va bien tranquilo el envoltorio Ándale, envoltorio Pégale el brinco para arriba Ándale tú, también Borra de firulais Ahora no trae gorra Te puedes sentar, Elizabeth, en la silla Hoy no vino Ashley A ver, envoltorio Amárrate Quiero ver que te amarras, envoltorio ¿Ya traes hambre, envoltorio? ¿Quieres tragar o todavía no? No, oye ¿Y tú, Elizabeth? La que se va tragándole, Elizabeth Vámonos Ángela, ya está la Ashley Como melolenga, no, se siente bien ahí, ha techado Y ahí me carga el envoltorio en su mochila Parece que no se la puede llevar el... Ándale, ándale Ay, no Elizabeth Y te vas derechita para tu casa Corle, aquí me voy a esperar hasta que te vayas Corle, sonrájale, corre Y tú, envoltorio Haz un rájate para adentro Órale, sonrájale Aquí voy a esperar a Elizabeth Órale para adentro Y ando bien sentida con mi envoltorio Fíjense la que me hizo, eh Yo le preparé comida para la escuela Y fíjense la que me hizo Esperen, no se la trago en la escuela, Ira Envoltorio ¿Por qué no te tragates esa comida en la escuela? Ay, envoltorio Y vamos a ver la melolenga ¿Cómo sigue, melolenga? Echada ahí, ¿verdad? ¿Ya está mejor? Oh, pues Déjale, digo, a ver qué va a decir del sándwich que le había hecho Mira, envoltorio Ya te había hecho este y yo ¿Por qué te tragates ese, envoltorio? ¿Ya hice de tragar por nada? Envoltorio Dale, melolenga Te tragas todo Mamá, tiene ledes Tráguese la ledes también Tráguese todo, chiquilla Ándale Ahora se ha visto que tiene ledes Se dice lechuga No ledes Ay, no, su chiquilla Ay, no Quítasela, pues Ándale Quítale la ledes Ay, no ¿Qué cosas tiene que hacer uno? Dale, pues, trácatelo sin la ledes Está bueno Te tragas todo Y pues como el envoltorio se tragó Mmm, mmm La vacía Mira, a ver Ya sé Se tragó la de allá Yo me voy a tragar el sándwich Si le gustó mi video, dale like Si no No, gracias 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 Gracias